Muy buenas sean todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Envijusain y hoy voy a traerles un vídeo haciendo un poquito un parate entre las guías de personaje que ya veníamos haciendo, si nos quedarían simplemente la guía de dos personajes, Priest y Ranger, pero ya tenemos las guías de Mago, Hechicero, Cruzado y Berserker. En esto quería hacer un parate porque la verdad que estuve recibiendo más o menos una pregunta muy similar y que bueno yo más o menos la voy respondiendo pero entiendo que muchos de ustedes tienen esa duda y que creo que me parece que puede ser mejor plasmarla en un vídeo como para que ustedes puedan definitivamente sacarse esas dudas y tal vez esclarecer un poquito en relación a eso y tiene que ver con una pregunta que es cuál es la mejor clase o cuál es el mejor personaje para elegir, que me dice mucho bueno lo que pasa es que hay muchos otros vídeos que están en inglés y lo explican pero bueno no entiendo y tal bueno en primer lugar lo que yo les tengo que decir es que esos vídeos que están en inglés también ustedes tienen que considerar que son vídeos para ganar visitas si ponen en el título mejor clase o lo que sea y ponen una imagen atractiva y te hacen clickear que llamarte la atención y para que vos pongas y ya está sí porque también tiene un poco de eso la realidad es que tal vez yo los puedo llegar a decepcionar con la respuesta que les doy porque yo siempre cuando a los que les he respondido les he dicho bueno mira depende de tu forma de jugar si porque hay muchos elementos a tener en cuenta no es simplemente que una clase es mejor que la otra y ya está sí porque de verdad eso no no está en el juego si eso de verdad que no existe yo por ejemplo le he recomendado a una persona que me preguntó entre berserker y no recuerdo que otra clase yo le dije mira elegí berserker y le di los motivos por los cuales tendría que elegir berserker que tiene que ver básicamente con que es un personaje muy divertido de jugar que es un probablemente el personaje más sencillo para el farmeo o el grindeo sí porque tiene ataques de ataque de arias y para atacar a varios enemigos de control de masas muy buenos muy efectivos y muy fuertes o sea que es bastante sencillo reunir una cierta cantidad de enemigos y derrotarlos con un ataque de weird wild que es ese ataque que gira en su eje con el hacha y hace muchísimo daño y eso facilita mucho las cosas por ejemplo cuando necesitamos oro cuando necesitamos pociones o materiales o lo que sea porque los recolectamos muy rápido de esa manera así tiene el leap attack por ejemplo que es un ataque que cae sobre un área y afecta un área determinada de donde cae entonces estunea a los enemigos que están alrededor eso da la posibilidad de atacar a placer entonces no solamente que hace mucho daño sino que también bueno tiene un buen set de movimientos para control de masas y que está muy bien y no sólo eso sino que bueno tiene una habilidad o dos habilidades principales para mí que sonían guillotín por un lado y furious heartbreaker por el otro en la guía que hicimos de berserker la build que yo les les he explicado en la guía es precisamente para esta habilidad furious heartbreaker si pero pueden armar otra que esté basada o centrada en guillotín son dos habilidades principales muy buenas del berserker entonces esas son más o menos los argumentos que yo le di para que elija el berserker pero luego no recuerdo quién fue el usuario pero me dijo bueno pero yo probé el berserker y no me gustó por tal motivo me pareció que me va mejor con otros personajes entonces yo desde ese lugar por más que le haya mencionado las ventajas que puede llegar a tener utilizar un berserker si vos no te sentís cómodo con la forma de utilizarlo si no te sentís cómodo con su set de movimientos por más que sea la clase más rota del juego no lo vas a utilizar que quiero decir con esto que no existe clase más rota en el juego si todas tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí en visión o sea si hay algo que tiene bless unleash es que están bastante bien niveladas las clases y de hecho con la última actualización han han hecho como un nerfeo en algunas clases con lo cual todavía las nivelan más si no solamente por el tema hablando del pvp si porque en el pvp igual se encuentran mayoritariamente personajes que hagan mucho daño o sea como para ir a hacerse mierda de una principalmente lo que más se utiliza en el pvp bueno berserker rangers y porque tiene habilidades muy buenas alguno que otro que usa cruzado si mago se usa mucho también el cruzado tal vez en menor medida pero es muy útil en el pvp sobre todo cuando se juega en equipo porque aguanta mucho si vamos con una build defensiva entonces hay mucha variedad si existiera una sola clase que sea mejor que las otras o que porque esté muy por encima de las demás evidentemente se rompería el juego y todo el mundo elegiría esa clase y no elegiría las otras y esto no se ve sí porque la realidad es que cuando nosotros podemos meternos en una zona donde hay una gran gran aglomeración de jugadores por ejemplo podría ser una invasión si o en menor medida una dungeon si porque tenemos menos cantidad de personajes siempre vemos que hay variedad en cuanto a las clases con la cantidad de personajes que nos metamos siempre hay variedad no es que va a haber siempre una única clase que nos va a acompañar y en tal caso si una clase es mejor que la otra hay que hablar en cuanto a qué es mejor por ejemplo qué sé yo bueno si el berserker va a ser mejor en cuanto a daño que el priest si en cuanto a daño va a ser un daño brutal el berserker seguramente pero como clase equilibrada es mejor el priest para pasarte la aventura por ejemplo el priest está buenísimo porque es una clase muy entretenida para jugar y que cuenta con soporte propio es decir que prácticamente no dependes de las pociones porque vos sos una poción andante ok y que si sabes utilizar el personaje tenés una capacidad defensiva muy buena tenés una capacidad de ataque decente porque además las curaciones escalan con el ataque con lo cual es necesario también subir un poco el ataque del primo hay que dejarlo sin ataque para nada entonces termina siendo una clase muy equilibrada con esto lo que hago es reafirmar todavía más la postura de que no hay una clase mejor que la otra y perdón si de alguna forma desilusionó a aquellas personas que quieren que haya una clase mejor que la otra como para poder elegirla y con no sé la fantasía de que esa forma el juego va a ser más fácil o lo que sea no sé pero la realidad es que ustedes podrán podrán ver que en las en las builds que yo les estoy recomendando de personaje siempre hay un factor en común porque hay detalles para cada personaje sigue cada particularidad a la cual sobre la cual queremos poner el ojo en cada uno de los personajes y por eso también yo les les estoy haciendo estas guías pero fíjense que hay un elemento en particular y es que para lo que es pbe mayoritariamente tenemos que siempre pensar en tener una buena cantidad de ataque sí porque es una estadística prácticamente diferencial y para lo que es pbe ya necesitamos tener ataque sí o sí sea la clase que sea por más que sea cruzado sea cuando hagamos pvp o cuando tal vez nos vayamos a una dungeon es diferente porque ahí hay que rolear un poco más pero para el pasarnos la aventura necesitamos en todas las clases tener una cantidad decente de ataque este vídeo tal vez es es un poco es un poco así rápido sin sin demasiadas explicaciones muy profundas pero es para que entiendan esto así que no no se dejen llevar por esto de no bueno esta es la mejor clase porque van a encontrar en la mayoría de los vídeos es muy probable que hablen del berserker como la mejor clase o que puedan llegar a hablar de hechicero como la mejor clase pero no 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 es así en realidad sí y no todo el mundo se va a sentir cómodo jugando y recordemos que este es un juego muy frustrante sí y empezar con un hechicero implica empezar con una de las clases más frágiles sí entonces vas a hacer bastante daño si empezás armando bien la build ok pero también te van a matar muchísimo de verdad no vas a poder prácticamente ir a hacer ir a hacer solo una misión regional en la cual tengas que matar a muchos enemigos porque es muy probable que los enemigos te roden y te terminen matando porque no vas a aguantar se te van a acabar las pociones si no vas a dar abasto entonces para irte a por una clase de esas características que para mi gusto estaría ya en el rango de las clases más bien avanzadas porque son las que menos tiene muchísimo año pero aguanta también mucho menos entonces para eso es preferible que vayas a jugar con clases más equilibradas primero sí para después probar las otras el juego además lo que tiene es que te invita a que te crees otras clases sí porque antes eso no pasaba de que te dropearán ítems para otras clases por ejemplo a mí con ranger que me drope en ítems de berserker o ítem de pris o de hechicero ya antes no sucedía antes únicamente se te dropeaban cosas para tu clase ok a partir de una actualización eso cambió con lo cual lo que hace el juego es bueno alentarte a que te crees otras clases para que vos incluso ese equipo que a tu clase no le sirve se la pasará a tus a tu clase inicial a otra clase inicial que tengas y que puedas empezar la aventura un poco más fácilmente si con con equipos ya subido tal vez no sé en épico más 5 de tier b ok porque te pueden dropear eso entonces claro no le sirve a tu clase principal pero le va a salir a tu clase secundaria y eso también te ayuda a que vos pruebes básicamente todas las clases y que de esa manera vos nada puedas puedas quedarte con la que más te gusta no sólo eso recordemos que cuando nosotros nivel nos creamos una clase el juego nos ponen un tutorial si no nos ponen un tutorial con nuestra clase en nivel 40 quienes anteriormente al nivel máximo ya no es nivel 40 pero bueno en su momento en el nivel máximo para que nosotros probemos al personaje hay que aprovechar ese tutorial precisamente para probar el set de combos que tiene para probar las habilidades que tiene y en base a eso hacernos una idea de a lo que podríamos llegar cuando tengamos el personaje subido y con una bendición tal vez que desbloqueamos más adelante no hay una clase mejor que la otra las clases están muy equilibradas y ahora cómo quiere jugar vos querés hacer más daño antes de que te maten o sea que esas vos matar a la gente antes de que te maten a vos porque vos sos muy flojo bueno entonces tenés que ir por las clases de dps como pueden ser mago o ranger porque el ranger cuando empieza también es muy flojo en cuanto a defensa entonces tienes que ir por alguna de esas dos clases la que más te gusta a vos la probalas sin la con la que te sientas más cómodo jugando ok querés ir cuerpo a cuerpo no te gusta el tema de la magia no te gusta el tema del ataque a distancia porque en este juego igual es medio una mierda tenés que estar como como máximo a 15 metros de distancia del enemigo para que el ataque realmente le dé bueno querés te gusta más el cuerpo a cuerpo bueno selecciona entre berserker y cruzado de con cuál te sentís más como jugando cuál tienen las habilidades que más te gustan a vos sí con cuál con cuál no sé cuál te gusta más en cuanto a su skin inclusive porque es importante eso también cuando uno se arma un personaje ok pero todos te van a dar una experiencia buena a la hora de jugar también va a depender de la habilidad que vos tengas y si no te sentís cómodo por ejemplo si yo te puedo recomendar si anda con cruzado porque aguanta mucho y si vos no te sentís cómodo con esa clase no lo vas a disfrutar lo vas a cambiar vas a elegir otra y de hecho en en la encuesta que yo hice preguntando cuál cuál sería la siguiente la siguiente guía de personaje de de builds de clase y tal fue muy pareja no no hubo una clase que se desprendiera por sobre nada más fue muy pareja y eso lo que habla es que es muy pareja la selección de las clases y que las clases están muy bien hechas para que sean niveladas para que estén niveladas entonces cuál es la mejor clase con la que mejor te sientas vos jugando básicamente es eso sé que puedo decepcionar a muchos pero es así chicos después si quieren bueno van a encontrar vídeos en los que van a decir esta es la mejor ustedes elegirán que quieren creer o que no y en base a su experiencia también lo verán este es el mensaje que yo les quiero dejar sin así que espero que les sirva estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal como siempre instant gaming les dejo el link en la descripción hay juegos baratitos como siempre también suscripciones para consolas y tal lo que quieran lo pueden comprar ahí muy barato y si utilizan el link que les dejo también por supuesto están ayudando al canal desde ya suscríbanse porque también eso me ayuda un montón muchísimas gracias a todos los que apoyan el contenido y me siguen por twitch porque cuando retomemos esta semana con los directos también transmito por ahí así que también me pueden seguir ahí por twitch y estén atentos porque ya prontito se viene la pestaña para que puedan transformarse en miembros del canal así que también voy a hacer un vídeo al respecto comentándoles las ventajas y no se preocupen que los precios son muy asequibles precios populares precios post pandemia para todos los que quieran apoyar el canal haciéndose miembros así que muchísimas gracias a todos por estar ahí nos tenemos viendo con mucho más contenido aquí